Ahora, San Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio y compañía? ¿Qué va a pasar con esta pretensión de la señora Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, de reducir la jornada laboral, pero que se siga cobrando lo mismo? Cosa que a los empresarios, pues hombre, los tiene que no duermen. Pero es que son la extrema derecha. Claro, sí, claro que son la extrema derecha. La vicepresidenta. Vamos por partes. Vamos a ver en primer lugar qué es lo que quiere hacer y por qué no quieren los empresarios que lo haga, a lo que pretende ella, que es efectivamente rebajar paulatinamente y además ya ha dado el horizonte temporal. Primero a 37 horas y media, primero 38 horas, después 37 y media, hasta llegar a las 35 horas. Ella les ha puesto el horizonte y ha dicho, venga, pactémoslo. Bueno, si ya no nos lo da hecho. ¿Cuál es el argumento de Yolanda Díaz? En el año 83, Felipe González, que había ganado las elecciones en el 82, llegó y dijo, oiga, yo he prometido dejar la jornada semanal en 40 horas y aunque la oposición estaba en contra, lo respetó porque era su promesa electoral. Pues ella dice, pues respétenme a mí que yo lo he hecho en la campaña electoral. Se le ha olvidado que Yolanda Díaz no tiene la mayoría absoluta de Felipe González. Argumento económico, pues este. Hay una materia en la que somos profundamente desiguales en España y es que desde el año 95 hasta hoy la productividad española ha crecido por encima del 15%. Y los salarios españoles desde el año 95 hasta hoy han crecido al 1,2%. ¿Qué está sucediendo? Que la productividad española está mal distribuida. Está mal distribuida en términos salariales, de retribuciones, pero está mal retribuida en otro de los factores claves de la productividad, que es el tiempo de trabajo. Yo no entiendo nada. Sinceramente. Si la productividad ha subido y los salarios o los costes laborales han subido menos, pues vamos a adecuarlo. Pero la productividad es la unidad de producto por hora trabajada. Bueno, según los datos de la OCDE, en España la productividad está subiendo al 2,5%, olvídate del 15% del que habla de Yolanda Díaz, mientras en la Unión Europea está subiendo al 4,7%. Si sube la mitad somos menos competitivos porque producimos menos en el mismo tiempo. Efectivamente. Entonces, ese argumento de Yolanda Díaz no sabemos de dónde sale. Y además lo constata Fedea en su último estudio que ha publicado sobre este asunto. Dice, estamos perdiendo convergencia con el resto de Europa. Si tú haces esto así por las bravas, probablemente sigas perdiendo más convergencia. La respuesta de los empresarios, ella se ciñe mucho a las horas extras. Parece que, yo no sé si lo que le preocupa realmente es la productividad o las horas trabajadas o las horas extras porque de forma recurrente se va a ese nicho. ¿Qué dicen los empresarios? Oiga, si me da usted el horizonte temporal en el que tengo que rebajar las horas trabajadas, si me lo da usted todo hecho, ¿qué quiere que le cuente? Ayer tuvimos en el cascabel domingo a Lorenzo Amor y su principal argumento era este. Trabajar menos horas cobrando lo mismo suena muy bonito, pero eso de facto es una subida del 6,2% en los salarios y en las cotizaciones sociales. Y eso no es lo que está pactado en el acuerdo de negociación colectiva. Claro. Claro, lo que dicen los empresarios es, si yo he pactado con ustedes, empresarios, sindicatos y gobierno, en la mesa de negociación colectiva, un horizonte temporal de modificación salarial, no me venga ahora con, pego una patada al tablero y cambio las horas, por lo menos negociemoslo, pero si me está diciendo usted a la conclusión que tengo que llegar en esa negociación, pues no es negociación ni es nada. Ese es el argumento sobre el fondo. Luego las formas, pues ya te digo, extrema derecha. Y prescindiendo además de los empresarios, o tomáis esto como lentejas, o las tomáis o ya sabéis, no hay otra, no hay alternativa. Aquí hay dos versiones y si escuchas bien las dos con detalle, te das cuenta de que es que necesitan a los empresarios, o por lo menos necesitan cargarles el muerto del no acuerdo si es que no se produce. ¿Qué es lo que dice Yolanda Díaz? Que desfachatez vienen los empresarios a la mesa de diálogo social y vienen sin nada. Esto es muy grave, o sea, las mesas de diálogo social tienen que ser respetadas. Tienen que ser respetadas. Esto es también lealtad institucional. Y es la primera vez que no ponen un documento encima de la mesa. Yo me he enterado por los medios de comunicación, que es una... Esto nunca ha pasado en el diálogo social en España, que nos enteremos por los medios de comunicación de lo que van a hacer esta tarde. Pero claro, dice, tiene que ser... Efectivamente. ¿Y cuál es la versión de los sindicatos? Esta. Desde nuestro punto de vista, se debería de solventar en una mesa con la CEO y los sindicatos en primera instancia. Y que luego eso se pudiera trasladar al Ministerio de Trabajo. Y ahí nos estamos dejando las cejas, ¿es verdad? O sea, negociar los sindicatos y empresarios. Y después llamarlo a la señora Díaz. No ella, la que imponga lo que... Lo que dice Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, es que esa sería la mejor opción porque no las tiene todas consigo. Es decir, él piensa que los empresarios se están poniendo de perfil porque están esperando a que pueda haber elecciones generales anticipadas y es, pues mira, mientras tanto, y es posible que sea así. Pero también sabe, porque lo ha dicho en esa rueda de prensa, que no cuenta ni con el apoyo de la oposición ni con el apoyo de algunos de los grupos que necesitan en el Congreso. Si esto es un acuerdo entre los empresarios y los sindicatos y lo llevan a trabajo, mal ha de ser que el Parlamento no lo respalde. Y es que incluso podrían respaldarlo el Partido Popular y el Partido Socialista si empresarios y sindicatos están de acuerdo. Pero si esto lo imponen los sindicatos o el Ministerio de Trabajo apoyado por los sindicatos, a lo mejor es un decreto que dura la convalidación en el Congreso porque después no se convalida. Seguramente Junts y PNV votarían en contra junto al Partido Popular y Vox. Por eso necesitan a los empresarios porque el Parlamento no se podría negar en principio a respaldarlo y si no, porque ya tienen a quien echar la culpa, a los malvados empresarios. El sector de la distribución, creo que emplea 300.000 personas. El sector de la distribución son las grandes superficies. Y son los que más se están quejando. Esto aquí nos va a suponer unos costes de un 6%, costes salariales. El problema es que lo que hace la práctica es que sube el precio de la hora trabajada, el salario de la hora trabajada. Ha dado Ana los datos de competitividad según la OCDE, que nos sitúan como uno de los países con la peor tasa o de las más bajas tasas de productividad. Pero es que tenemos uno de los niveles más altos de absentismo laboral. Es que el año pasado, en el 2023, hubo un millón y medio de trabajadores que no fueron a su puesto ni un solo día de todo el año 2023. Ocho millones y medio de bajas, creo recordar, por contingencia comunitaria. ¿Se incluye sector privado y sector público? Esto es el absentismo laboral de sector público y sector privado. Ocho millones y medio de bajas laborales, que es un 54% más que antes de la pandemia. Solamente con esos datos ya nos hacemos una idea de por dónde camina la productividad y la competitividad de las empresas. El problema no lo tienen, además, las grandes empresas. Al margen de la distribución, que además está calculado el coste, que son, creo que, casi 12.000 millones de euros. Lo que le costaría esto, ¿no? Lo que cuesta esto, que si nos vamos a los costes indirectos, sube hasta la fleolea de casi 30.000 millones. Sí, 1.000 por trabajador, decía Cepime. El problema casi ya no es en las grandes empresas que se rigen por convenios, en los que hace mucho tiempo se pactaron jornadas mucho más reducidas. Telefónica tiene una jornada laboral de 36 horas. La enseñanza tiene una jornada laboral de 36 horas y pico o menos. Y además, ese pacto, por ejemplo, el de la enseñanza no reglada, son 34 horas pactado entre empresarios y sindicatos. La construcción tiene un pacto también por convenio en el que en verano se trabajan muchas menos horas por aquello del calor y de las condiciones meteorológicas y tal. El problema no son las grandes empresas que tienen convenios colectivos, que esto hace tiempo lo han resuelto y lo tienen pactado como debe ser y como piden los empresarios por convenio, por sector, por empresa, dependiendo de los resultados y hasta donde las empresas. El problema lo tienen las pequeñas y medianas empresas, lo tiene la peluquería, lo tiene la cafetería, lo tiene el hotel pequeñito, lo tienen las pequeñas y medianas empresas que casualmente son el 98% del tejido empresarial de este país. Bueno, y las grandes también lo tienen, señor. Y el sector primario, ¿eh? El campo que ha sufrido mucho con el Pacto Verde. Y también el sector primario. Y es que es uno de los primeros que ha puesto el grito en el cielo que usted no me pueda hacer esto. El sector agrícola. Pero ya no solo por las horas, sino porque es que tampoco tienen trabajadores para cubrir las necesidades que tienen. Si a cada trabajador que encuentran, encima le quitas una hora, es que no le sale. Esa es la segunda variable. Hay unos problemas tremendos en el campo, en la construcción, que de esto sé. Problemas tremendos porque no hay gente para trabajar. Se los roban de las obras los unos a los otros, los jefes de obra, de una obra a otra. Eso está pasando en la construcción. Se está tensionando muchísimo el mercado laboral. Es verdad que las rentas no han subido. Hubo una bajada de rentas en el año 2008 Sí, yo creo que no hemos recuperado los niveles en renta equiparables a los de Europa. Y probablemente se va a tensionar vía salarios en los próximos meses o en los próximos años por la escasez de personas para algunos puestos de trabajo. Es que ahora mismo, probablemente, las bajas y esa falta de trabajadores para puestos que ni siquiera son puestos de altísima cualificación, es que algunos no lo son. Esos son los dos grandes problemas en los que probablemente tendría que estar ahora mismo en la mesa de diálogo social porque eso es lo que puede estrangular a muchas empresas y puede provocar una subida de salarios que al final incida directamente sobre la inflación. Y no porque no nos haga falta una subida de salarios que en renta per cápita nos hemos quedado atrás con respecto al resto de Europa. Pero es que los costes laborales han subido más que los salarios. un sistema digital para medir las horas extras y los fichajes de los empleados. Es que no sé quién decía esta mañana, en un momento en el que sabemos que hay agua en Marte, no somos capaces de fijar un sistema digital en el que los empresarios sepan cuándo se ficha y los empleados puedan fichar y se pueda controlar digitalmente las horas que checaran. Según la vicepresidenta en España se hacen 60 millones de horas extraordinarias al año, a la semana, perdón, durante todo un año. 60 millones de horas extras a la semana y de ellas 24 millones están sin pagar. ¿Esto ella lo va a arreglar? No, no, es que ese fraude se va a agravar. Digo, pues yo juraría que va a haber un salmán. La cuestión es clara, porque no es solo malo para las empresas, es que va a ser malo para los trabajadores, porque va a agravar este fraude, porque no está nada claro cómo se va a controlar esas horas extras impagadas. Y luego, efectivamente, cuando estamos hablando de pérdidas de 1.000 euros por trabajador y sobre todo de una imposición manu militari de un ultimátum y una cosa que se salta a la COE, a la Cepime, es que estamos hablando de que saltan por los aires los convenios colectivos de cada sector, esto es lo que decía la COE, por favor, hagámoslo, por cada sector, por cada empresa, 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 cada una tiene su propia idiosincrasia, no puedes imponer una jornada a todo el mundo por igual, sea pequeña, sea grande, sea de la construcción, sea de la distribución. Pero sí que hay un tema de filosofía fundamental, vamos a ver, si es que se están sembrando de sal los campos de riqueza, lo que crea riqueza, es decir, ahora mismo, crear una empresa se incentiva por parte del gobierno, porque no compensa, no compensa, se penaliza en todos los sentidos, y trabajar tampoco se incentiva, con lo cual tenemos unos datos de creación de riqueza de PIB reales en España que están bajando, y entonces, ¿qué vas a distribuir? La nada, crear mayor dependencia, que es lo que se está buscando, eso es lo que se está buscando, y lo hacen por todos los caminos habidos y por haber, es un problema de filosofía, de crear riqueza y luego distribuirla, y eso es lo que se está haciendo. El miércoles vamos a tener aquí a Garamendi, vamos a ver con él. Pues que te cuente Garamendi, que te cuente Garamendi, que nos lo contó el otro día, como no encuentran conductores de autobús, conductores de autobús, están abriendo escuelas en Marrocos para formar a trabajadores en Marrocos que vengan a España a trabajar como conductores de autobús. Ya me habían comentado algo, y camioneros, y transportistas, pero en todos los sectores, eso ocurre en todos los sectores. En el sector que mides, existe el mismo problema. Y en el sector agrícola, que la media de edad del 60% es de 55 años, y de menos de 30, pues no encuentras más que un 6%, un problema generacional que no encuentran realmente. Si tuvieras una tasa de paro friccional del 3 o 4%, sería completamente lógico buscar. Pero es que el problema es que no lo tienes, es que tienes una tasa de paro más alta. ¿Por qué la gente no quiere trabajar? Bueno, pues, oiga, y puede permitírselo, oiga, pues otro asunto que deberíamos hacernoslo. Bueno, pues Ana, San Boal, hasta mañana. Adiós. Paso la mañana, cuando quieras. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Estamos de vuelta enseguida. Hasta ahora mismo. Buenas noches.